Poderosa oración a la Santísima Virgen María. María, templo vivo del Dios humanado, trono del Rey de Reyes, Virgen toda hermosa, Hija del Padre Eterno, Madre del Todopoderoso, Sede de la Sabiduría Incriada, Vaso del Infinito Océano de la Gracia, Torre del Salvador, Palacio de Oro, Arca del Noé Divino, Puerta del Cielo, Estrella de la que brota el Sol, del Eterno Amor, del Eterno Honor y de los esplendores sin fin de la gloria. Señora, intercede para que sean atendidos los deseos de nuestro corazón. Madre, derrita el hielo de los corazones, desvanece las sombras que eclipsan la luz del deber, envíanos gigantes de caridad que nos libren del egoísmo, suscita almas imitadoras tuyas que nos ayuden a iluminar el entendimiento y a proteger la inocencia de la infancia, la santidad de la familia y la fe de los pueblos. Madre de todos los que aclamamos la soberanía de Jesús, óyenos por el amor de tu Hijo, aplastadora de la serpiente destructora de todas las herejías, echa una mirada de compasión sobre nosotros y sean tus dulcísimos ojos mensajeros de salud, de remedio de nuestros males, de perdón de nuestras culpas y del restablecimiento de la soberanía de Cristo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra familia y en todo el mundo. Enseñame, Virgen Prudentísima, a distinguir la verdad del error y dame valor para proclamar siempre la verdad y practicar la justicia. Amén. 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 Amén.